Hola chicos, aquí trabajando, viendo y analizando. Buenos días amigos, ¿qué tal? Tenemos aquí nuestra producción de gasolina, hidrógeno con gasolina y tiner. Pero lo que quiero que se observen es esta parte. Normalmente, con el gasolina, prendemos directamente nuestro reactor directamente a la salida de gases. Pero, ¿qué pasa cuando le colocamos, supongamos, va mezclado un poco más con aire? Este es el experimento. Hay como una pequeña explosión porque está ingresando más aire. Ahora, lo que voy a hacer es acercar un poquito más para este lado para evitar que se vaya la llama a este lado. ¿Qué pasa cuando lo soplo? Eso es lo que pasa. Se vuelve más explosivo. Ya lo jodí. Vamos a hacer otro experimento. Vamos a llenar un poquito, un poquito nada más de gasolina, que no vaya a ser que ocurra algo. Vamos a ponerlo así. Algo así, parecido. Vamos a ponerlo. Aca está ingresando aire. Se pone por este lado. Esa es la explosión que da, es de lo que quería llegar, cuando le metes una mínima parte de gasolina hay una explosión, que no se escape, o le pondremos aquí, esa explosión es porque está ingresando el aire, o sea, lo que le falta a esto es el aire, para poder hacer la explosión, como han visto, dentro de un cilindro, este es el experimento que quería que vieran, aquí nuevamente lo voy a volver a hacer, ahí está, relativamente es cuando, ahí está y ya 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 está Gracias por ver el video.